Hola, soy el ganador Calviña, tengo 13 años, vivo en las carteras de Colina, a 16 kilómetros de Santiago, a la orilla del cerro Pan de Azúcar, el cerro que está a mi espalda, el cerro La Pedregosa, donde trabaja mi papá, y ahora te grito para reportear. Me lo puse al revés, me quedó. Este es mi pueblo, es como Chile, largo y angosto. Todos somos familiares, a todas las familias nos ponen sobre nombre, los chanchos, los tarros, los gansos, a mí se me olvidan, a mí me dicen el callao, chico. Voy a partir presentándoles a mi super familia, ella es mi mamá, María Elviña, y él es mi papá, Leonardo Barca, pero los de la cantera lo conocen como el callao. Ellos son mi hermano, Karen Porras, y él es mi hermano, Daniel Porras. Y él es mi abuelo, Carlos Elviña, el cantero más trabajador y viejo de las canteras de Colina, al que todos lo conocen como el chico Claudio. Me gusta andar en bicicleta y en skate. Pero lo que más, más me gusta es jugar fútbol de Tula Cantera. Juego todos los días domingo, me levanto a las 8 de la mañana. Juego en la serie infantil, tengo muchos amigos, acá es todo muy tranquilo. Todos nos conocemos, vamos al mismo colegio, pero lo que más, más me gusta es terminar el día comiendo cosas ricas en el bajón. Pero bueno, no muy saludable. Estamos buenos. Ahora con mis amigos les voy a contar sobre la piedra de las canteras y qué se hace con ellas. La primera piedra la llevaban los burros o las carretas. Edificios de la canteral de Santiago, como la moneda y la plaza, fueron construidos con piedras de las canteras. Los adoquines de Alameda, Pedro Valdivia, Avenida Mata y Valparaíso fueron talladas por nuestros antepasados. Y seguro que lo que pasa por ahí no saben que esas rocas fueron talladas en las canteras de Colina. Esta es la piedra azul o basalto. Esta piedra es muy dura y se utiliza para hacer adoquines y soleas. En el Cerro de la Viuda encontramos esta piedra que es amarilla. Esta piedra sirve para adornos y artesanía. Ahora vengo al Cerro de la Pedregosa, a la cantera de los González. En cada cerro hay distintas familias y ahora mi papá está trabajando con los González. ¿Qué estás haciendo? Voy a partir esta piedra. ¿Cómo la partí? Haciéndole estos hoyitos que se llaman pinchotes. ¿Y con qué lo haces? Con este fierro. ¿Cómo se llaman los fierros? Este fierro se llama... Este es un puntero rompeol en diamantado. ¿Y con cuál fierro partís la piedra? Se le ponen las cuñas. En cada uno de los pinchotes que voy a hacer, se le pone una cuña a cada uno. Y de ahí se golpea con el combo, con un golpe suave primero y apuntalarlo. Para apuntalar cada uno con el combo grande. Y de ahí se le pega un golpe grande a cada uno y la piedra tiene que reventar. Partir. Esa es la partida de aquí. No me ha salido una partida, partido como yo creo. Ahora. No me ha salido. Ya. 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 Y ahora me toca desafío de cantero. Me quedo bastante bien. Son tres días de trabajo, pero por fin tengo una frontera que es eterna, al igual que los monumentos de la historia. Estoy orgulloso de pertenecer a una familia cantera. Chao amigos, ahora los dejo con un concepto. La primera cantera estaba en Santiago, en el Cerro Blanco, en el Cerro San Cristóbal y en el Cerro Locontador. Pero después, Santiago creció y creció. Las canteras se cerraron y así siete canteros se vinieron para estos lados en el mes de octubre de 1884 y fundaron las canteras de Colina. Y por eso en octubre nosotros festejamos el Día del Cantero. Pero ahora nosotros también nos quieren cerrar las canteras para construir más casas. Imagínense, reteníamos toda la tradición de los canteros. La cantera es un lugar natural, donde se realiza la explotación minera y cada cantera tiene un tipo especial de roca. El cantero es la persona que explota la piedra. Herramientas como el cincel, el puntero fino o los recorredores lo hace cada cantero con fierro de construcción o de minería. Las cuñas son pequeñas clavijas de fierro que se insertan en la roca y que son golpeadas con un combo hasta partir la roca. La fragua es un tambor, donde los canteros forjan sus herramientas. El banco es una tabla plana, que en el centro se clava un palo grueso como pata. El banco es un invento único de los canteros de Colina. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.